Presumen mucho cada año el aniversario del Centro Cultural Cortazar Guanajuato que fue una obra de los panistas pero lo que poco presumen es el discurso que ahí están pronunciando a través de las obras pictóricas que más enaltecen en el Centro Cultural de Cortazar Guanajuato. Por una parte el cura Hidalgo que pronuncia muere el mal gobierno que se reveló ante los atropellos y los abusos de la corona española. ¿Qué pasa con Francisco I. Madero que encabezó la revolución mexicana bajo el lema sufragio efectivo no reelección? Los propios panistas no podrían existir si no se hubiera dado en México la revolución mexicana si no hubiera existido en este país la labor de Francisco I. Madero. Tanto así que hasta presumen que uno de sus dirigentes llegó a ser descendiente de esta figura del apóstol de la democracia Gustavo Madero. Ahí pueden ver los mensajes del señor Marco Cortés siempre abonando, siempre pugnando por el sufragio efectivo no reelección. Sufragio efectivo no reelección. Presidente y en el tema político pues también ya presentaste tu carta de intención para la reelección. ¿Qué le dices a la gente sobre este tema de reelección? Bueno pues que es una gestión muy padre. Nosotros creemos por ejemplo que la reelección también es un tema importante que se logró en esta reforma política. Hay una reforma política para hacer que si una persona hace correctamente su trabajo, la ciudadanía decida, claro que la gente va a decir no pues este cuate es el que puede seguir, el que debe seguir para lograr seguir teniendo beneficios en los distintos puestos gubernamentales de elección. Gracias a Francisco y Madero se dio la disidencia. Gracias a Francisco y Madero se buscó transitar a una verdadera democracia. Gracias a Francisco y Madero el Partido Acción Nacional tuvo razón de ser. Pero en un momento Luis Alberto Villarreal, coordinador parlamentario de los panistas en San Lázaro, que coordinaba en ese momento a el hoy coordinador parlamentario de los panistas en el Congreso Local del Estado de Guanajuato, Jesús Oviado Herrera, ambos suscribieron el Pacto por México. Hicieron alianzas con el PRI de Enrique Peña Nieto, hicieron alianzas con el PRD y después volvieron a hacer alianzas con estos mismos para ganar las elecciones aquí en el Estado de Guanajuato. Con esa alianza, con ese contubernio, lo que ellos hicieron fue modificar la constitución mexicana y aprobaron el asunto de la reelección. Y luego, luego fueron a buscar ser los primeros beneficiados del asunto. Tanto así que ya se religió en un momento el señor Jesús Oviado Herrera y nuevamente la mayoría de los panistas meten otra vez esta carta de intención para reelegirse. Y se les olvida la historia. La historia no quedó atrás. La historia sigue resonando aquí y ahora. Y más con su dictadura de 30 años al estilo del porfiriato. Porque ellos solamente ceden espacios a la crítica en la medida que esa crítica la controlan y les sirve para seguir alimentando la demagogia discursiva de que en ese Estado habita la democracia. Poco hacen verdaderamente por la democracia. Siguen ellos emulando las peores prácticas del PRIismo que supuestamente siempre criticaron. Pero que en la verdad y en los hechos, en la retrospectiva, vemos que siempre fueron sus socios. Que siempre fueron sus aliados. Justamente en este mes, en el 5 de octubre, se lanzó el plan de San Luis para convocar al pueblo al que se levantara en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Para que comenzara esta lucha revolucionaria el 20 de noviembre. Año con año festejamos esa lucha. Esa lucha que nos dio grandes beneficios democráticos. Entre ellos el municipio libre. Pero hoy los alcaldes panistas buscan reelegirse. Gracias a esa lucha revolucionaria tenemos el municipio libre. Gracias a esa lucha revolucionaria tenemos división de poderes. Gracias a esa lucha revolucionaria se implantó la no reelección. Y ahora fingen demencia. A propósito de sus conveniencias. A propósito de permanecer en sus cargos. No importa lo que pase. Engañan. Pero hoy más que nunca se deberían de ir por los oprobiosos resultados que todos los ciudadanos padecen por sus malos gobiernos. Porque poco abonan a la estabilidad de la república. Porque poco abonan a la estabilidad de la federación. Vean las condiciones de violencia. Vean las condiciones de guerra. De tremendo desfalco en la que habitan los ciudadanos en Guanajuato por culpa de los malos gobiernos del partido Acción Nacional. Que al estilo del porfirismo presumen el gran crecimiento económico. Pero no tenemos nada de desarrollo. Nada de desarrollo económico que se tiene que haber traducido verdaderamente en el capital humano. Y al contrario. Regalan. Vean los casos terrenos de la Toyota. Despilfargan los recursos. Poco hacen. La historia está para honrarse. La historia está... La historia existe con un propósito. Resuena ahora. La historia existe para honrarse. Tengan principios. Tengan convicciones. Honren nuestra patria. Y honren la sangre que se derramó justamente por luchar por esos principios democráticos. Sean congruentes. No sean farsantes.